Salsa 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Meñores! Como todos conocemos ¡Masi todos! ¡Maldita! de todo el mundo. ¡Banibari! Somos religiosos. Venimos a Dios. Venimos a los religiosos en su casa. Tenemos alguna creencia. Pero... ¿A quién esta fiesta? ¡Lobos somos un negrito de reposón! ¡Que sigo de Chambó! ¡Mi compañero de Chambó! ¡Que no tienen un vacío para que toda la gente lo mande a morir! ¡Así que vengan a Chambó! ¡Vengan a Chambó!